Es por acá No, 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 no Buenas tardes seguidores de Al Momento Querétaro Nos encontramos sobre el paseo central, esto arriba del desnivel a la esquina del CBT 145 en el municipio de San Juan del Río Donde a una camioneta se le sale una llanta, la llanta izquierda delantera queda obstruyendo el paso Por eso hay un fuerte tráfico desde Avenida Juárez hacia acá, hacia la autopista 57 Para que tome precauciones, por una falla mecánica se le desprende un neumático y queda obstruyendo el paso Ya se le hizo el llamado al 911, ya vienen en camino algunas unidades para retirar este vehículo El cual obstruye No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.